Mañana de 9 a 12 y de 17 a 21 se van a paralizar los servicios. Es decir, inician tanto para el viernes y el sábado paros intermitentes para no dejar sin servicio a la población. Claro, van a dejar sin servicio en esos horarios que les acabo de decir. Les reitero, el viernes, o sea mañana y el sábado no habrá servicio de transporte público de pasajeros de 9 a 12 y de 17 a 21 horas. Esto está siendo comunicado ahora a los delegados de las empresas que están aquí en las puertas del gremio porque claramente adentro no tienen lugar para poder realizar esta reunión. Y se están discutiendo qué otras medidas se van a realizar teniendo en cuenta de que el lunes se podría profundizar. Todo va a depender, Sergio, del dinero que llegue de Nación, de los subsidios nacionales o del pago del subsidio provincial. Nosotros en minuto vamos a hablar con César González para que nos explique más sobre estas medidas porque si no llegan los fondos acaba de decirle a los delegados que se van a profundizar las medidas con paros totales, si de servicio, y además movilizaciones no sólo de los choferes sino de los choferes y sus familias. Eso es al menos lo que se está analizando. Es así, César González. Paros intermitentes. Son asambleas informativas que vamos a hacer en la punta de línea. Los delegados, conjuntamente con la comisión directiva del gremio, se les va a informar a los compañeros cuáles son los pasos a seguir si acá hasta el día lunes no percibimos las remuneraciones correspondientes. Donde con el cuerpo de delegado, que es el cuerpo orgánico del gremio, vamos a profundizar, si no tenemos solución, vamos a profundizar la medida para el día martes. A ver, esto sería entonces, reiteramos nosotros por la duda que nos hayamos equivocados, ¿en qué momento, en qué franja horaria no van a circular los colectivos por Tucumán? A partir de mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 12. Y a la tarde, de horas 17 a 20. Esto sería el viernes y el sábado. El domingo van a trabajar normalmente, el lunes normalmente. Los reunimos con el cuerpo de delegado para analizar si tenemos repuesta al pago de las remuneraciones correspondientes al mes de marzo y si no, vamos a profundizar la medida para el día martes. César, para que se levante cualquier tipo de medida, no te digo la de ahora, sino lo que va a pasar el lunes. ¿Tiene que pagarse todo lo que se debe o una parte importante? No, no, tienen que pagar el sueldo porque realmente lo único que lo están debiendo es el salario correspondiente al mes de marzo. Acá le estaban manifestando algunos delegados este tema de que son siempre ustedes los trabajadores los que tienen que estar quizás viendo por, en este caso, los usuarios, por ejemplo. Y les pedían a ustedes que las medidas se profundicen quizás pensando en mostrar quién ve por el sector de ustedes, los trabajadores. A ver, nosotros esto lo venimos hablando con los poderes concedentes. Ya hace 3 años que venimos con esta misma situación. Y a partir de la semana que viene, si no tenemos respuesta, vamos a profundizar la medida y vamos a movilizar a la Plaza Independencia. Esto entonces, ¿en qué horario se definiría? ¿A qué hora va a ser la reunión? El día lunes a las 20 horas están convocados a partir de ahora el cuerpo de delegado para analizar la situación y para determinar los pasos a seguir a partir del día martes. ¿Qué pasaría o cómo tomarían ustedes que el municipio saque combis, como ya dijo hoy, esta mañana el intendente Germán Alfaro, que van a sacar las combis y que incluso van a empezar a trabajar también en algunos sistemas en la línea 11 que ya no tiene concesión? A ver, acá el tema de las trafic, implementan el servicio de trafic porque no tienen argumento a lo que nosotros los trabajadores le planteamos, porque nunca la municipalidad lo dio una respuesta favorable o ver, citarlo a una reunión a los trabajadores para ver cómo solucionamos el problema de la actividad en general. Aparentemente, yo ayer se lo dije a usted, en el ranking de prioridades, nosotros no existimos, no existimos para la municipalidad. Entonces, acá el tema del proyecto del Consejo Deliberante fue una idea nada más, no fue una prioridad para solucionar el problema de la actividad. Entonces, nosotros los reclamos que vamos a implementar de acá en más, el intendente puede poner una, mil, dos mil trafic, es un problema de él. Lo único que va a hacer con esto es precarizarla más de lo que está la actividad. Y acá está corriendo riesgo la fuente de trabajo de 4 mil compañeros, de 4 mil familias que viven del transporte público de pasajeros. Entonces, vamos a profundizar la medida hasta que encontremos una solución definitiva al problema que venimos planteando. Muchas gracias, César González, que es el secretario general del gremio de UTA. Entonces, si te parece, Sergio, podemos repasar los horarios. Repasar, exactamente. Repasemos los horarios. Entonces, viernes y sábados no va a haber colectivos de 9 a 12 y por la tarde-noche de 17 a 21 horas. El domingo funciona normal, el lunes a 20, disculpe, de 17 a 20 horas. Eso va a ser mañana viernes y el sábado. El domingo normal, el lunes normal hasta las 20 que se van a definir cuáles van a ser los pasos a seguir si es que no hubiera fondos para los choferes de colectivos que están sin cobrar. En algunos casos, ustedes ya escuchaban ayer, meses retrasados de febrero, cosas de marzo también, hay dineros adeudados en todas las empresas. Así que vamos a ver cómo continúa todo esto, ¿no? Perfecto. En la próxima entrada vamos a recordar lo manifestado por el Intendente de la Capital sobre este conflicto del transporte, José. Y vamos a ver si hablamos también con los usuarios, Sergio. Bien. Sin duda son los que se van a ver afectados mañana con esta medida que... Son horarios neurálgicos los que han elegido para hacer las asambleas. Exactamente.